¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno señores, hemos presenciado otro robo Hemos presenciado Pues, otra Acción de la mafia llamada CONCACAF Llamada FIFA Que sin lugar a dudas tiene una agenda En contra de Nicaragua Casi que dirán gente contra el herediano 04 De la bondestica, de la poderosísima Bondestica, que si no es con ayudas No gana nada Aquí, aquí parece que hay una encomienda Muy clara, muy manifiesta Tienen que tratar de hacer lo posible Porque el fútbol nicaragüense sea Sea afectado Miren, yo este canal no es de política Este canal no es de geopolítica En este canal no es Un canal donde nos metamos Con Con otros tópicos que tienen que Ver con Temas muy delicados, con las creencias O repito, las afiliaciones políticas de las personas A nosotros simplemente nos gusta El fútbol, pero tampoco Podemos ser tan ciegos O tan sordomudos Y darnos cuenta de una verdad Única No podemos ignorar esto No podemos, repito Ignorar algo que es bastante Bastante real No podemos ignorar lo obvio Y hoy otra vez presenciamos Otro robo Kacique Dirangén Diriambá contra Herediano 04 El equipo nicaragüense Se quedó con Con 10 jugadores La mayor parte del partido Trató Fue muy incisivo Trató de De llegar al gol Pero obviamente Pero obviamente hay un poder Fáctico Hay realmente Gente de arriba Que repito No podemos ignorar Cosas muy evidentes Pero se Parece que es Como Como podemos decir Que hay una cruz marcada Y que Hay una encomienda Para que Nicaragua No progrese Para que Nicaragua Y el equipo de De Dirangén No haga cosas Extraordinarias Todos sabemos El origen del equipo Quienes Están financiando ese equipo A mi no me importa Yo solamente hablo de fútbol A mi no me importa A mi La política Lo único que yo quiero Es que haya justicia En el deporte Muchas veces Se 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 Llega a puertos O a lugares Que no queremos llegar Pero lo de Lo de ayer Del Del Managua Hoy lo del Dirangén Es una prueba Absoluta De que hay un poder Fáctico Repito Hay unos intereses Para que Nicaragua no crezca En el fútbol Y no avance Porque lo que está Haciendo esta liga Si bien a lo mejor De manera local No es tan relevante Pero de manera internacional Nicaragua está levantando La mano Nicaragua está levantando La mano Señores Hermanos Hermanas Suscríbanse Dejen su buen like Apóyenos para que El canal siga creciendo Yo les invito A que nos apoyen 20 suscriptores más Es la meta Síguenos en Facebook Instagram TikTok Twitch Twitter Todas las redes sociales Si no estás viendo en Facebook Deja tu like Comparte el contenido Comparte el video Deja tu comentario ¿Qué piensas? De lo que está haciendo FIFA y CONCACAF Para perjudicar al fútbol De Nicaragua Después hubo un penalti Claro un penalti El atacante Del diranjele llega Como por minutos Setenta y tantos Sesenta y tantos Y el defensor La para con la mano Y no sé Que no se marca nada Todo el mundo Lo fue a ver Todo el mundo Se lo dijeron Al árbitro Y el árbitro No sabía qué hacer No sabía qué hacer El árbitro Otro árbitro Que es Panadero Que es chef Que es pinche Que es Hotelero Que a lo mejor Vende hasta tabaco El tipo O sea Que trabaja en una fábrica Que es facturero Que ha de ser No sé Recojador de basura No sé qué ha de ser ese tipo Barrendero ha de ser Y en sus tiempos libres En sus tiempos libres ¿Qué es? Árbitro No tuvo los huevos Para marcar el penalti Robo Ya basta Ya basta Que la liga tica Se le tenga que dar Regalitos Regalitos Para que se vea Su progresión Porque Es insultante Es insultante Ver esto La forma tan El declive De la liga de Costa Rica Robo armada Robo al Dirianjet Todo por vías políticas Que maldita Es la CONCACAF Suscríbanse